A tu lado aprendí A tu lado aprendí De hacerme volar y andar sobre el mar Y alcanzar la nube que nunca te estuve Y besar el cielo siguiendo así Una mujer como tú El ritmo total, fragancia del mar Patera voraz Que reine picaba Que enciende la llama Y abraza este cuerpo A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas, del bien y del mal He aprendido a amasar el calor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que es una mujer Me diría que es ternura y fuerza a la vez Me diría que la duda, la fe y el amor te he tratado Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte De esta manera tan loca que obsesiona mi boca Y me hace quererte Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte De esta manera tan loca que se seca mi boca Y me hace quererte Una mujer como tú Una mujer como tú Que me dé la fuerza para no caer Una mujer como tú Que me dé la dicha, ternura y placer Una mujer como tú Te necesito, no me vayas a dejar Una mujer como tú Porque tú eres la mami que me pone a gozar Una mujer como tú Que me dé la fuerza para no caer Y me hace quererte Y me hace quererte Una mujer como tú Y una mami como tú no vuelvo a encontrar Una mujer como tú Fue tu pecho repugio donde iba a ocultar Una mujer como tú Ya loca la cabeza cuando iba a estallar Una mujer como tú Con esos ojos que tienes me vas a matar Una mujer como tú Son emociones que nunca podré olvidar Una mujer como tú Y con su oreja como tú Y la mujer como tú Día, una mujer como tú Y la mujer como tú Toda vez no la mujer como tú Día, la mujer como tú